Nos visita Fernando Villarán, economista, ex ministro de Trabajo, con quien vamos a hablar. Después vamos a hablar también un poquito de los paraísos fiscales, porque tengo mucho interés en conocer su opinión. Pero el tema principal, te dijeron, era hablar del sueldo mínimo, ¿no? Sí, sí, ya está. El sueldo mínimo, cuando a mí me dijeron que iba de 750, a mí cuando me dicen esas cosas me da risa, porque 750, 850, ¿puede descalabrar un país un aumento de ciencias? Absolutamente, absolutamente. Absolutamente, no, o sea, en realidad, lo lógico de un país que aspira a ser primer mundo, que ha pedido entrar a la OSD, es que vayan aumentando los salarios y la gente vaya, digamos, gozando del crecimiento. O sea, a mí me parece absurda esta postura de que vamos a ir hacia el primer mundo y los salarios se van a quedar congelados en 750. No es lógico, no es lógico. Fernando, yo leí que el costo de los salarios en Perú era muy alto. ¿No? Pero a mí, lo decían los economistas neoliberales que evidentemente... Pero si es muy alto el costo, el otro sería la esclavitud. Por eso, por eso, no. Mira, en realidad, yo he hecho una pequeña tabla. En el 2000 era 410 soles, que equivalía a 125 dólares. En el 2006 subió a 500, 165 dólares. En el 2011, 600 soles, 219 dólares. En el 2012, que fue el último, 750 soles, 280 dólares. Pero ahora, en términos de dólares, en el 2016, 850, pero significa 250 dólares. O sea, menos dólares porque el tipo de cambio ha subido. Entonces, tampoco, pues, no es ningún aumento así que vaya a desequilibrar la economía, ¿no? Y la propuesta de Verónica de llevarlo a mil... Es correcta, es válida. Es parte de la demanda, digamos, agregada, ¿no es cierto?, del país, junto con otras medidas de reactivación. Pero es parte de la reactivación económica. ¿Y se siente eso en el mercado cuando uno aumenta esas cifras? Que parecen pequeñas, pero son muchas en cantidad, ¿no? Definitivamente, la demanda, digamos, y el consumo se mueven. Es una cifra importante. Y otros países lo que buscan es justamente ir elevando. Va mejorando el país y mejora también el sueldo mínimo. Esa es la lógica, ¿no? El Perú es el penúltimo país en sueldos mínimos. O sea, Argentina tiene el doble del sueldo mínimo que en el Perú. Costa Rica, Chile, más o menos 80%. Brasil, 30% más. Solo Bolivia está más abajo. Entonces, ¿qué más quieren? O sea, es increíble. Y México creo que está. Bueno, en América del Sur, ¿no? En América del Sur, sí, sí. No he conseguido México. Los mexicanos también tienen un sueldo bajísimo. Es verdad, sí, sí, sí. Y lo curioso es que los mexicanos son vecinos de la más grande potencia del mundo. Tienen relaciones carnales con esa potencia. Están en el mercado más poderoso. Canadá, Estados Unidos y México. Y están en la calle realmente. Pero mira, mira los problemas que tiene México. O sea, la violencia que hay. O sea, en realidad es por las diferencias sociales. O sea, justamente ellos tendrían que pensar, salario mínimo tan bajo es lo que está generando esa violencia, en parte. ¿No es cierto? Porque, claro, no te es atractivo entrar a trabajar en un empleo formal. Mejor te vas al narcotráfico, en fin, a otras alternativas. Es más rentable. Es verdad. O sea, en realidad lo que tú buscas es atraer hacia el empleo formal bien pagado y con beneficios sociales a la mayoría de la población. Ese es el objetivo. Hacia eso vamos. Ese es un país desarrollado. ¿No es cierto? Entonces no tiene sentido para mí decir, no, el salario mínimo tiene que quedarse congelado. Y eso mejoraría incluso las condiciones de seguridad de las que la gente habla tanto. Totalmente, yo creo. O sea, el 70% de informalidad laboral es altísimo. Es uno de los más altos de América Latina. ¿No es cierto? Y entonces, claro, ese es un argumento que algunos economistas dicen. No, pero esto va a aumentar la informalidad. No hay ninguna evidencia empírica que vincule aumento del sueldo mínimo como aumento de informalidad. No hay ninguna. Ninguna. No hay ninguna inversión. Digamos, las pymes no sufren... Bueno, algunas, en fin, pero les pagan menos, ¿no es cierto? No cumplen el sueldo mínimo. Pero esto tiene que ir de la mano con un programa de promoción y de apoyo a las pymes masivo. Cosa que tienen otros países de América Latina, tiene Estados Unidos, pero no tiene el Perú. O sea, en el Perú hemos, digamos, seguido los consejos de nuestro amigo Hernando de Soto, que es simplificar trámites, ¿no es cierto?, achicar el Estado, darles títulos de propiedad, pero no ha funcionado. A él le han hecho caso Fujimori y Alan García, o sea, dos gobiernos han aplicado sus recetas y la informalidad sigue igual o ha empeorado. Y Hernando no cambió de los puntos de vista, ¿no? Que yo sepa, no. Por eso me pareció un error cuando... Banechier se lo jaló, la verdad, que yo creo que no le ha aumentado votos, ¿no? O sea, debe haberse lo quitado. Pero el hecho es que ya probamos esas recetas y no hemos probado lo más importante, que en Estados Unidos tienen el Small Business Administration, SBA, que gasta mil millones de dólares anuales en apoyo a sus pequeñas empresas. Fantástico. Entonces, las universidades tienen centros de apoyo a las pequeñas empresas financiados por el Estado, dan líneas de crédito subsidiadas con intereses bajos, apoyan a las mujeres en hacer sus empresas, a los, digamos, veteranos, ¿no? A las minorías. O sea, hay un programa muy fuerte de apoyo del Estado. Y eso no lo hemos hecho en el Perú. Ahora, tú has mencionado la palabra subsidio y Estados Unidos. Yo digo, ¿por qué acá es tan mala palabra la palabra subsidio? Un minuto, vamos a hacer una pausa y volvemos un instante. Estamos con Fernando Villarán, ex ministro de Trabajo. Estamos conversando sobre el salario mínimo que ha aumentado. Mira la cara de felicidad que tiene Raúl desde que le ha aumentado el salario mínimo, con un pequeño esfuerzo. Y usted puede conversar con nosotros en el 212-5353 o en el 0800-24802. Volvemos en un instante. Panamacri, dicen. Bueno, estamos hablando de Panamacri. El diario Página 12 público y Panamacri. Bueno, estamos con Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y ex ministro de Trabajo. Además, economista, te había preguntado el mal uso, la mala reputación que le han hecho en el Perú a la palabra subsidio. Correcto, correcto. Es verdad. En realidad, todos los países subsidian, comenzando por Estados Unidos, sobre todo a la agricultura. O sea, que casi está sostenida sobre la base de masivas transferencias de dinero del Estado a los agricultores para tener lo que ellos llaman seguridad alimentaria. O sea, tienen un sur, digamos, le sobra alimentos y los regalan. A nosotros antes nos mandaban harina, ahora me imagino que irá a la África. Entonces, es una política de Estado. Francia, lo mismo. Alemania, no es cierto que Italia. Pero aquí es una mala palabra. En Estados Unidos tienen 5% de déficit hace como 20 años. Y nadie le dice nada. El Fondo Monetario, que tiene su sede ahí mismo, no le dice nada. Mientras que acá tenemos un por ciento de déficit y ya todo el mundo está, no es cierto, saltando de, no sé, pues, de temor o qué sé yo. Entonces, tenemos que, digamos, ojalá llegue al Ministerio de Economía alguien con un pensamiento independiente. Porque aquí hemos sido más papistas que el Papa, definitivamente. Fernando, ¿y se puede hacer un estimado de cuánto debería ser el sueldo mínimo en el Perú? Bueno, en realidad, se podría. Se podría para, digamos, tener una canasta básica familiar en el Perú. Además, se calcula que cada familia tiene dos personas trabajando. O sea, el esposo y el esposo. Dos fuentes, claro. Antes, hace 30 años, se pensaba que era una sola, ¿no es cierto? La familia de un trabajo. Pero ahora ya la mujer ha entrado y se considera que son dos. Entonces, claro, hay que sumar 750. En este caso ya 850 más 850, 1.700. ¿Alcanza para un presupuesto familiar? Los cálculos son que no alcanza. O sea, que tendría que ser más o menos cerca, digamos, a 2.000, 2.200. O sea, está más cerca al salario mínimo que está proponiendo, digamos, Verónica Mendoza, me parece, ¿no? Sí. Porque tú en la pausa nos contabas un poco acerca de los mitos que hay acerca de los salarios en China. Sí. Ahí está interesante. Es uno de los argumentos más utilizados que hasta ahora se dicen, pero ¿cómo vamos a competir con China si China paga salarios de un dólar al día? Eso no existe. No existe. No hay ni un solo trabajador en China que gana un dólar. El sueldo mínimo hoy día en China es 250 dólares mensuales. ¿Qué tal? Muy parecido al nuestro. O sea, está igual. Pero en Shanghái ganan 300 dólares porque Shanghái es la provincia más rica. Y en la más pobre, 160. Entonces, eso de que se paga un dólar, no. Pero otra cosa que aparece clarísima en China es que todos los años aumentan el sueldo mínimo. Entonces, es una política de Estado. Entonces, cuando tú vas a China, yo he estado hace algún tiempo, y tú ves a la gente contenta. Claro, porque han partido de muy abajo, pero van mejorando. Ellos sienten que progresan año a año. Y ese es el desarrollo. El desarrollo es no que progrese la parte de arriba de la pirámide. O sea, el contrato social en China es todos vamos a progresar. Y eso lo sienten los de abajo. Acá, el contrato social que nos quieren vender es, bueno, los de arriba pueden ganar más, multiplicar por 10, por 100, por 1.000 sus ingresos, y los de abajo tienen que quedarse estancados en 750. El sueldo aumenta cuando hay buenos servicios sociales. Correcto. O sea, si en China tienes, pues, educación gratis, salud gratis, ¿no es cierto? Beneficios sociales, digamos, pensiones, ¿no es cierto? También que, digamos, todos los trabajadores se jubilan y le dan su pensión, más o menos con el mismo sueldo. Entonces, claro, tu presupuesto familiar es menor, porque el Estado te da muchos servicios. Tú sabes que cuando yo llegué al Perú, me parecía raro, empezaban las clases, mis amigos todos, hoy empiezan las clases. Y a mí me parecía raro, porque si empiezan las clases, no. Porque en la Argentina, yo hoy estudié la primaria, la secundaria, la universidad, gratis. Nunca pagué un centavo, Fernando, ninguno de mi familia, nadie, 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 mis primos, nadie pagó nada en la universidad. Todo gratis. La primaria, la secundaria. Bueno, lo mismo pasa en Alemania, en Francia. Y en el Mac, claro. Entonces, pero acá, y en Estados Unidos, nos hemos acostumbrado a que sea la mejor educación privada. Y cuesta un ojo en la cara, digamos. Y no siempre es la mejor, ¿eh? No siempre es la mejor. Pero yo realmente, cuando dicen 100 soles, me parece, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? 30 dólares, más o menos. 30 y pico dólares, ¿no? No es nada. Más o menos como mi jubilación, ¿eh? Yo tengo una jubilación de 58 dólares. No me envidie, no me envidie, porque no me gusta. Tengo una jubilación de 58 dólares. Es que eso de las AFP también me parece escandaloso. A mí me parece escandaloso. Sí, sí. Bueno, es un negocio, ¿no? Que ha sido montado justamente por las AFPs, con el apoyo 100% del gobierno, sin pensar en las personas. O sea, las personas han sido la última variable a tener en cuenta. Cuando todo este sistema es para las personas, ¿no? Es dramático, ¿eh? Es dramático. Yo cuando me jubilé, les pedí que me dieran toda la plata. Pero me dijeron que no, ni loco, ¿no? Además me dijeron que no podía trabajar, ni podía hacer nada. Conocen que eres muy gastador, Guillermo, entonces, pero no hay que cuidarlo. Es que con esa poca plata que tenía, con esa plata, hubiese podido hacer muchísimas cosas. Es verdad. Muchísimas cosas. Es verdad. Que nunca las pude hacer porque nunca pude reunir 30, 40 mil soles. Nunca los tuve juntos. En serio, ¿no? Es verdad. No lo digo para que no me rapten. Hay que raptar tres como yo para por lo menos sacarse 500 soles. Bueno. Bien. Seguimos con nuestro invitado, Fernando Villarán, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz Montoya y ex ministro de Trabajo. Tenía la gentileza de traerme su libro, La picadura del escorpión. Nos hemos librado de la crisis económica mundial y tiene un capítulo dedicado a los paraísos del libre mercado, que son los llamados paraísos fiscales. Quiero aprovechar su presencia aquí porque estamos en plena Panama Papers y Panama Cri, que tiene que ver con mi país de origen, me interesa muchísimo. Creo que a todos nos interesa porque tiene mucho que ver con estas inequidades que existen en el mundo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que es un producto casi el más acabado del neoliberalismo. ¿Sí? Es el paraíso de los neoliberales. Claro, claro. Sencillamente. Porque, digamos, no se sabe quiénes son los dueños. O sea, los propietarios pueden ser anónimos. No pagan impuestos, ¿no? Digamos, no hay convenios de extradicción entre esos países. O sea, digamos, no... Puedes robar sin que... Puedes hacer lo que te da la gana y nadie te puede jalar de ahí para acá. Entonces, secreto, por supuesto, todas las operaciones son en secreto. Y lo que hemos visto es una partecita, hay 75 paraísos fiscales en el mundo. 75. Panamá no es el más grande, es hasta más bien pequeño. Y de Panamá no sabemos... Escuchen, escuchen lo que dicen. Todo lo que ha ocurrido. Solamente hemos recogido información de un estudio de abogados. ¿Cuántos estudios de abogados similares habrá en Panamá? 50, 100, no sé. O sea, que es casi una milésima parte de todo el mundo de los paraísos fiscales. Eso es lo que hemos visto. Qué bárbaro, bárbaro. ¿Podría ser? No sé. Digamos, yo no creo que haya un plan conspirativo. De hecho, ha habido, como en las mafias, un pata que ha sido maltratado seguramente en esta empresa de abogados. Y se ha peleado con los dueños y se ha llevado toda la documentación y la ha sacado al aire. Consejo, nunca te pelees con un empleado. Oye, ahora le ha sacado, una secretaria de Guzmán le ha sacado unas cartas terribles a Guzmán diciendo que es un déspota. Está muy enojada, está enojadísima. Pero digamos, en realidad sí creo que un fenómeno que está relacionado con esto es el fenómeno en Estados Unidos de Bernie Sanders. O sea, el 80% de la juventud, digamos, de las universidades está apoyando a Bernie Sanders. Fantástico. Es increíble. Pero lo está haciendo justamente porque ya no están aguantando esas diferencias. Claro, él ha logrado unirlos de alguna manera. Exacto. Es decir, bueno, vamos a regresar al Estados Unidos de clase media. Porque la propuesta es justamente, estos paradisos fiscales son para que los ricos sean más ricos y paguen menos impuestos. O sea, pero ya eso está teniendo un tope. O sea, la juventud norteamericana ilustrada le está diciendo no, ya no aguantamos eso, queremos cambiarlo. Y por eso lo están apoyando a Bernie Sanders. Fantástico. Y ahora le ha invitado el Papa a dar una conferencia en el Vaticano con Hugo Morales y con Rafael Correa. No sabía. Hoy lo he invitado. Pero yo creo que esto va a abonar a esta, digamos, a la postura que tiene Sanders, ¿no es cierto?, de que los ricos paguen más impuestos. En realidad, todos los paraísos fiscales deberían desaparecer. Esa es mi posición. Pero el G20 en todas las reuniones, yo me acuerdo porque seguíamos cuando estaba Cristina en la Argentina, estaba Dilma, Cristina, pedían que se acabara con los países fiscales, pero nunca lograron nada. Es que tienen mucha fuerza, pues, los platudos, digamos, de todo el mundo. Los millones que se mueven ahí. En las campañas presidenciales de Estados Unidos, la cantidad de millones que se mueven, que lo dan ellos y al final ya asumes un compromiso, ¿no es cierto? Pero, en realidad, yo creo que con esta juventud norteamericana, me parecía a la juventud peruana, la verdad. Yo estoy muy optimista, ¿no? ¿La juventud peruana de tu época o la...? No, no, de ahora. La de ahora, sí. La que se ha solido movilizar por la ley Pulpín y todo eso. Comenzó con la ley Pulpín, nos sorprendió a todo el mundo. Qué lindo, ¿no? Precioso. Muy lindo, sí. Y ahora, terminando con esta marcha, digamos, ¿no es cierto?, contra una candidatura, ¿no es cierto?, que no se repita el fenómeno fujimorista, me pareció interesante, ¿no? Pero, digamos, nuevamente, ¿quiénes son los que se han movilizado? Son estudiantes de San Marco, ¿no es cierto?, de la Católica, la Uni, de mi universidad. La Ruiz de Montoya también. Sí, sí. Porque hicieron su manifestación interna y ahí fueron en mancha, con su letrero, etc. Me encantó, ¿no es cierto? Pero es lindísimo eso. La gente tiene que entender que eso es su democracia. Eso es, o sea... Preocupación por el prójimo. Pero es igualito a lo que pasa en Estados Unidos. Yo tengo unos alumnos de la Universidad de Maryland, vienen a la Ruiz de Montoya todos los años. De intercambio. Y yo les doy un curso. Y hoy, este año, o sea, ahorita, han estado hace unas tres semanas, y al final les dije, bueno, ¿por quién van a votar ustedes? Eran 28. Total, ni uno va a votar por Donald Trump. Ah, bueno. No había ningún republicano. 80% va a votar por... Este... Sanders. Sanders. Y 20%... Por Hillary. Por Hillary Clinton. Ah, qué bueno. O sea, pero son, pues, digamos, la juventud ilustrada. Sí. Porque Maryland es una buena universidad en Washington, ¿no es cierto? Y lo mismo de Harvard y todo eso. Si la educación pública fuera buena, yo también me he educado en la Universidad Nacional de Ingeniería gratis, ¿no? Para un centavo. Y tenía magníficos profesores. Magnífica, magnífica. Es verdad que no está al mismo nivel, pero ahora el mismo, el rector, hoy hay un nuevo rector que es de primera, ¿no? Ha sido el primer alumno del MIT, ¿no se me imagina? Ah, en Massachusetts. Sí, en Massachusetts. En Massachusetts. En el Instituto de Ingeniería gratis. Y él, digamos, está volviendo a darle los bríos que tenía la Universidad Nacional de Ingeniería. Qué bueno, qué bueno. Y yo, digamos, pienso que justamente esta reforma universitaria va a lograr eso. Entonces, bueno, para responder a nuestro oyente, si la educación pública es buena, yo no voy a gastar educación. Si la salud pública es buena, no voy a gastar. Entonces voy a tener más presupuesto para comida, comprarme una refrigeradora, mejorar el departamento, en fin. Y todo eso significa además que se va a enfermar menos porque la gente está más tranquila y cuando está más tranquila tiene menos problemas de salud, ¿no? Es verdad todo eso. Tenemos que ir a eso, una sociedad donde haya, digamos, una salud pública y una educación pública como en los países europeos, ¿no? O sea, yo le preguntaba a un amigo alemán que ha venido acá, ¿qué porcentaje de la población universitaria estudia en universidades privadas? 5%. 5%. O sea, 95% de la juventud alemana se educa en muy buenas universidades. Claro, claro. Entonces, tú dices, ¿pero cuánto pagan impuestos los alemanes? 45% de su presupuesto. Ajá. Pero lo pagan felices, ¿por qué? Porque tienen todo lo que se dice. Porque tienen educación buena, salud buena, pensiones, seguridad, puedes pasearte a las 3 de la mañana y nadie te asalta. La policía es excelente. Acá nuestros candidatos hablan de reducir impuestos, imagino. Sí, bueno, en realidad esto tiene que aumentar. Me parece que Oscar Dancur, que es el jefe del plan de gobierno económico, por lo menos, está planteando, sí, incrementar la presión tributaria como, digamos, no los europeos, pero sí acercarnos a Argentina o Brasil, ¿no? O Chile. Fantástico. Vamos a hacer una pausa, seguimos con Fernando Villarán. Estaba muy entretenida esta conversación. Estamos aprendiendo mucho. Fernando es decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y fue ministro de Trabajo, como muchos recordarán. Volvemos en un instante, nos puede llamar al 212-5353. Y al 0824-802. Bien, continuamos en Radio Capital, tu opinión no importa. Nos acompaña Fernando Villarán, exministro de Trabajo, decano de la Facultad de Ingeniería y Gestión de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sí, te veo con cara de hacer preguntas. Sí, yo en la tarde estaba buscando información, como les contaba, acerca de Fernando, como le vamos a entrevistar, y encontré una entrevista que te hacen acerca de tu libro de la picadura del escorpión. Y hay cosas bien interesantes, y una de ellas es cómo tú cuentas el caso de San Martín, del departamento de San Martín, de cómo ha crecido, siendo no un departamento donde haya minería, sino que dedicándose a otras cosas. Y de cómo eso es factible hacerlo, ¿no? Sí, es un muy buen ejemplo, la verdad, yo siempre, yo además soy consultora, aparte de profesor universitario, y siempre digo que a mí me pagan por aprender. Sí, qué bueno, qué bueno, es verdad eso. Entonces yo, digamos, hicimos el estudio de San Martín y ya me quedé con ese conocimiento en la cabeza. Le entrego un estudio y me quedo con el conocimiento. Ya, vamos a hacer. No, no, ¿quieres? No, pero contéstale, contéstale, contéstale. Entonces, mira, ellos descubrieron cuatro grandes, digamos, productos de exportación. Café, cacao, palmito y palma aceitera, ¿no es cierto? En realidad palma es de sustitución de importaciones, pero, y han promovido eso a través de cooperativas. O sea, en el modelo de San Martín tiene mucho que ver la cooperación europea que lideró el, digamos, el desarrollo alternativo. Y los americanos, o sea, el AID, tuvo que acoplarse a esta iniciativa. En realidad fue un equipo de técnicos alemanes los que propusieron valor agregado para los productos y exportaciones. Y les ha funcionado. Y entonces, así como San Martín, puede haber solución en muchas otras regiones. Pero invirtieron, invirtieron. Pero no importa que sea de izquierda, no importa que funcione. Funcionó, funcionó. La verdad que sí, está ahí documentado, en fin, y es un ejemplo mundial. No, digamos, no hay muchos éxitos en la lucha, digamos, contra las drogas. Pero este es uno de los éxitos mundiales. ¿Cómo es que China, que era un país más atrasado que el Perú, la India más atrasado que el Perú, ahora están por encima del Perú? Porque ellos se han industrializado. Han invertido en industrialización. Y eso es lo que dijimos. Nosotros hemos ido a buscar inversionistas extranjeros para que vengan al Perú para la minería. No hemos ido a buscar industriales que traigan empresas, pongan empresas en sectores como la industria, o la agroindustria, o el turismo. Otra, bueno, en turismo hay, es verdad, cierto desarrollo. Pero en el sector industrial no hemos hecho ese trabajo. Y hay que hacerlo. Nunca es tarde, digamos. Esa es la esencia de la diversificación productiva. Y es posible, digamos. El mercado peruano no será tan grande, pero 30 millones tiene cierto tamaño. Y desde aquí se puede exportar a otros países de América Latina. Tenemos una posición privilegiada, ¿no? Al centro de América del Sur. Y yo creo que es posible, perfectamente. Y ahora la India ha invertido mucho en educación. En este momento han quedado en una ciudad nuclear. Una ciudad dedicada exclusivamente a la energía nuclear, que está totalmente protegida, no sé por cuántos círculos. Fabrican bombas de hidrógeno. Están fabricando bombas de hidrógeno. Con lo cual Pakistán está espantado. Estaba leyendo un artículo hoy sobre Pakistán y la India. Y tienen tal cantidad de armas atómicas. Porque Pakistán tiene armas tácticas. Y armas que llegan ahí no más. Pero las puede manejar cualquiera. El jefe de un destacamento policial. O de un destacamento militar. Cierto, cierto. Porque siempre la decisión sobre las armas nucleares estuvo en manos del presidente de la República de Estados Unidos. El secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Ahora está en manos de un soldadito X de Pakistán. Qué terrible. Entonces India está con las... Ah, es dramático. Ese es otro tema. Pero esos son los temas... A mí me aterra. Estamos en un mundo que... A ti no te aterra. Sí, sí. Pero, digamos, volviendo a la pregunta del oyente, es diversificación productiva. Tener una, digamos, actividad nuclear. Ah, es fantástico. Fabricar centrales nucleares para producir electricidad. Eso significa tener un montón de empresas, ¿no es cierto? Que fabrican los componentes. Tener ingenieros. Es chamba para los profesionales de la India, ¿no? Pero, mirá, en la Argentina estaban fabricando satélites. Fabricaron dos satélites, están funcionando ya, uno va de Canadá hasta Tierra del Fuego y Macri paró la producción de los satélites. Es absurdo. Pero, ¿a quién se beneficia con eso? ¿Qué es lo que ganan? Reducir el déficit fiscal, probablemente. Una cosa de esas, ¿no? Reducir el Estado. Reducir el Estado. Reivindicación del neoliberalismo contra el keynesianismo es reducir el Estado a su mínima expresión. Y que todo funcione con el mercado y las empresas privadas. Eso es lo que han intentado hacer en Estados Unidos y de alguna manera lo hicieron acá también. Pero nos damos cuenta que el mercado solo no funciona. Por eso es que viene la crisis del 2008. Que todo el planeta se paraliza. Y ahora el Estado ha vuelto a tener presencia en todos los países del mundo. Pero eso no lo aceptan. Nuestros economistas y... La realidad se encarga de darles un par de cachetadas. Claro, exacto. Pero no lo aceptan. Todavía se demoran, como tú dijiste, en que nos llegue. Pero los hijos de esas personas van a ir a estudiar a Estados Unidos y van a venir y los van a rectificar, digamos. Desgraciadamente nos vamos a demorar un tiempo. China es el mayor socio comercial del Perú, ¿correcto? Porque nos compra materias primas. Pero, ¿ustedes creen que no se puede hacer una negociación con China y decirle, oye, así como nos compras... ¿Por qué no viene inversión tuya para hacer industrias acá? Por supuesto, y la tecnología, ¿no? Si venga tecnología, los chinos se van a oponer, no lo creo. Pero ni siquiera se lo piden. Aparte no significa que si invierte en Brasil no puede invertir en Perú. Absolutamente. En absoluto, eso es infantil decir eso. Y de hecho, en Argentina están haciendo todos los ferrocarriles. El tren, ese tren que va a ser desde Brasil, pasando por el Perú, para ir a China, ¿no es cierto? Para sacar toda la producción de Brasil. O sea, y hay proyectos en los que el Perú está involucrado. Nosotros podemos negociar perfectamente una inversión en industrias de la China en el Perú. Yo creo que esto puede ser un objetivo del próximo gobierno. Muy bien, nos tenemos que despedirnos, Freddy. Fernando, ha sido un gusto tenerte realmente. No, 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 no. Hemos aprendido, hemos aprendido. Voy a leer la picadura.